Estamos comenzando la última etapa del año, una etapa que tiene muchos proyectos y muchas actividades, así que les agradezco que hayan venido para poderles hacer una síntesis de cómo se nos presenta el mes de septiembre y octubre. ¿Actividades entonces ya previstas? Actividades previstas, lo primero que vamos a realizar la semana que viene en el marco del proyecto Escuela Abierta, que es el viernes 16, tenemos organizadas cuatro conferencias sobre temas que son muy importantes para los adolescentes y para la comunidad en general. Dos conferencias se van a realizar en el salón parroquial, que gentilmente el padre nos ha prestado, para hacer estas dos conferencias y las otras dos acá en el colegio. Las conferencias que se van a desarrollar allá son de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, de 9 a 10, y después la segunda parte se va a realizar de 10 a 12 de educación vial. O sea que tenemos toda la mañana con actividades, con los alumnos del ciclo básico que van a ir al salón parroquial, docentes y la comunidad que quiera asistir. Y acá en el colegio vamos a hacer dos conferencias, también de 9 a 10, se va a tratar una ginecóloga especialista en el tema, va a hablar de enfermedades de transmisión sexual, y la segunda parte, prevención de adicciones y todo el fenómeno de la drogadicción y los factores determinantes, y bueno, hablar un poco con los adolescentes de una problemática que vemos que es prioritaria en este momento para tratar desde la institución educativa. Claudia, las conferencias que se van a dictar en el salón parroquial, educación vial, ¿quiénes van a estar disertando? Van a estar disertando los bomberos de San Jerónimo Sud, también que gentilmente van a trabajar el tema de resucitación cardiopulmonar, primeros auxilios, y educación vial, unos especialistas en el tema que son de Funes, el profesor Sejas que va a desarrollar esa parte. Y acá tenemos la parte de educación sexual que está a cargo de una médica, un especialista, una ginecóloga, y la parte de prevención de adicciones, un grupo de especialistas que trate ese tema y trabaje especialmente con los adolescentes. Temas fundamentales, que estamos muy preocupados porque eran parte de los actos que estamos viviendo en la sociedad, son producto de las adicciones y este desenfreno que tienen los jóvenes, y la agresión y la violencia, una de las causas principales es el tema de la adicción. Y también se ha analizado y hemos leído informes de infectólogos en la actualidad que han resurgido enfermedades que estaban totalmente atacadas en otras épocas, como por ejemplo el tema de sífilis, esas enfermedades infectocontagiosas que han vuelto en la actualidad a resurgir, hay varias personas que están sufriéndolas y bueno, trabajar con los adolescentes para contarles que ni siquiera saben algunos de qué se trata, cómo es la enfermedad, la forma de prevenirlas, y otro tipo de enfermedades y situaciones que tienen que ver con la educación sexual. Claudia, digo, para estas charlas, esta conferencia, ¿es abierta al público? El público, digo, allí en el salón parroquial, ¿se deben anotar previamente? Estas conferencias, al estar en el marco de escuela abierta, cuando uno de los ejes de escuela abierta es la institución social como eje de cualquier colegio, lo tomamos en el sentido de que se puedan formar alumnos, docentes y también la comunidad en su totalidad. Por eso aprovechamos la oportunidad para invitar a la población de San Jerónimo o los alrededores que quieran asistir, directamente van al salón parroquial a las 9 de la mañana o al colegio, también a las 9, que empiezan las conferencias. Se van a dar las 4 conferencias en forma simultánea para ir trabajando con los chicos del ciclo básico, acá, allá, perdón, en la parroquia, y acá con los chicos del ciclo superior. Y después va a haber un cierre a cargo de los profesores de formación ética, va a haber un cierre, una reflexión, porque en última instancia lo que se está trabajando en esta serie de conferencias es el valor de la vida, que es un valor que está totalmente desprestigiado y no tomado en cuenta por todo lo que estamos viviendo, que ustedes no lo desconocen en la actualidad. Y yo quería comentarles también que en el mes de septiembre y principios de octubre vamos a tener las clásicas jornadas de atletismo que se realizan acá en el predio del ferrocarril, donde están las diferentes prácticas que se realizan en esa actividad a cargo de profesores especializados. Y vamos a traer algunos atletas para que hagan algunas pruebas especiales para que los alumnos lo puedan ver, que quizás en otra oportunidad no se va a poder realizar de esta forma. Y los primeros días de octubre, la primera semana, tenemos también la tradicional semana de las lenguas, que es propia de la modalidad lenguas, donde también se hacen actividades con los alumnos más chicos. La terminalidad de lengua prepara actividades con los alumnos menores, especialmente con los de segundo año, para contarles cómo funciona la modalidad. Se van a preparar actividades en diferentes idiomas, a esa actividad la presencia de personas directivas del ministerio, los supervisores, las personas que están especializadas en el área lengua, donde se va a trabajar conjuntamente con los alumnos todo lo que es el plurilingüismo, que es el eje, diríamos, de esa jornada. Gracias.